Música 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 ¡Ja, ja, ja! La otra vez dijo que era oriundo de Santa Teresa, acaban de oír que ahora es de aquí, oriundo de aquí. Vamos a ver, vamos a ver, ahora sí ya le acabamos ni porque me lo agarraron cansado, me lo agarraron cansado, ahí lleva la desventada, la mujer. Me lo agarraron cansado, mira, eh, pero todavía tenía ahí, eh, vale, este cabito, uy, uy, mire cómo tiembla, mire cómo tiembla. Lleva, para que sepa, recuerda papa si hace un guisón, lleva, uy, 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 levántelo, levántelo, hey, y como dice, desde arriba al mundo. Lleva, para que sepa, alegrísimo cabrón, aquí en Nicaragua no andamos con chochera. El mundo está pasando por una crisis, pero no nos podemos ahuevar, ni afligir, ni estresar, porque nos va peor, y el que se aflige, se afloja. Eso sí, el sol sigue caliente, caliente, caliente. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Epa! Agárrense con lo que se viene. Se viene lo bueno de Angelito Valterde. Y el Ginete TV, espérelo, espérelo. Dale, voy a adelantar, solo eso. Primeramente Dios, ¿verdad? Ahí es, mamá. Un, y dos, ¿cómo? Ya se huevo la banda, ya se huevo la banda. Ah, no, el bailarín es moto. El bailarín es salvaje. El bailarín es salvaje. De la hueca. ¡Vaya! 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 Se fue, se fue, se fue, se fue. Se acabó, se acabó. ¡Muéstrale, muéstrale que hay! ¡Vaya, vaya! ¡Cadera, cadera! ¡Uy! ¡Arma, la acabo! No, 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 no se la da. ¡Eh! Se acabó. ¡Míralo ahí, míralo ahí! ¡Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí! ¡Vaba! ¡Aleísimo, papi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya acabó! ¡Lo vamos, lo vamos, lo vamos! ¡Bárbaro, cabrón! ¡Bárbaro, cabrón! ¿Cómo estás? Bueno, lo fuimos.